Música Norma, quinesióloga aquí del Centro de Rehabilitación de Clínica Paster contanos un poquito, ya estuvimos hablando con la profe de arte acerca de estos talleres que se brindan donde los pacientes trabajan con su sistema de movilidad pero también disfrutan un poquito y dejan volar la imaginación ¿Hace vez una? ¿Qué otras patologías tenemos acá? Bueno, acá tenemos, puede ser lesiones medulares por ahí impotencias funcionales, o sea por mucho tiempo que están inmovilizados patologías de columna, en fin, todo lo que sea neurológico y algunos vienen acompañados de otras patologías es todo un combo a veces y no solamente encontrar un paciente neurológico sino que viene con algo más y también se ven en esos pacientes a veces se ven algo de trastornos cognitivos también con la misma patología neurológica o por ejemplo un diabético que a veces tiene algún tipo de demencia vascular que en el tiempo se va sumando ¿Qué avances se ven significativos en cada uno de los pacientes? Mira, para ellos es muy importante sobre todo que ellos esperan con muchas ganas poder expresarse entonces, el día de arte nosotros teníamos quizás a veces arte-terapia, pintura con un pintor y musicoterapia, son distintas terapias que se pueden llegar a usar para que ellos puedan expresarse ellos vienen con muchas ganas a los talleres sobre todo está muy buen, bien ubicado que se haga un día sábado porque ellos acá, la actividad que teníamos los sábados era como que venían los familiares y un poco como se aburrían de no tener la rutina de ir al gimnasio, ir a terapia ocupacional es como que ellos estaban esperando algo más y acá la verdad que están muy contentos porque pueden hacer una actividad que no es tan física y lo pasan bien, se divierten y eso se nota en el ánimo de ellos incluso todo lo que sea expresión eso también, si uno va a nivel neurológico es muy importante porque está abriendo otros sectores del sistema nervioso de la cuartesa cerebral que los ayuda a mejorar en todo lo que están haciendo es muy importante todo lo que sea a nivel cognitivo es poder llevar a una función hacer algo y al sistema nervioso le requiere mayor actividad a nivel más superior todavía a nivel de jerarquía y ya vamos a nivel de corteza vamos a ponernos a pintar me dieron gana vamos a pintar y ya vamos a ponernos a pintar Muy bien, y debajo de este ciruelo que tenemos aquí de fondo Y también tenemos el centro de rehabilitación Llegamos al final del programa La verdad que el entorno en este lugar es lindo en cualquier época del año Hemos venido en verano, hemos venido en primavera Nos tocaba el invierno y por eso vinimos también el día de hoy Para disfrutar de todo el verde que tiene el centro de rehabilitación de la clínica Pasteur Y sobre todo lo disfrutan los pacientes No solo al entorno, sino también a estas clases de arte que se brindan desde acá Nos despedimos, recuerden, hasta el próximo sábado Recuerden las repeticiones que tenemos durante la semana Los miércoles y los días viernes, también durante la tarde El próximo programa ya te vamos a ir adelantando vía Facebook De qué va a tratar Si nos querés agregarle, ponés un like, un me gusta a nuestra fanpage Nos buscás como InfoSaludTV Y si te gustó este programa o querés volver a ver alguno de los anteriores Nos buscás en nuestro canal de YouTube InfoSaludTV Así nos buscás y ahí podés ver este programa Y cualquiera de las tres temporadas anteriores Pásenlo lindo, nosotros vamos a seguir disfrutando de este entorno Nos quedamos acá y vos seguís con la programación de Somos el Valle Escuchá a los pajaritos Chau ¡Gracias! Gracias por ver el video.